Mirna Moncado de la Sociedad Civil afirma que el gobierno nunca va a hacer ningún plan porque su estrategia es generar un cuadro de contagio de COVID-19 para declarar emergencia sanitaria y posponer las elecciones. Tal vez, pero cada día se le hace más remota esa posibilidad conseguir fondos adicionales para tratar a toda la gente la mortandad que hay porque si nosotros pensamos que las cifras del gobierno son una farsa y nos vamos a los datos que refleja el observatorio de COVID-19 nos damos cuenta que los muertos aquí están arriba de mil, por miles, los contamos con miles. Si solamente cada persona cuenta cuántas personas se han muerto del círculo de uno, de los círculos en que uno se mueve y lo extrapolas nacionalmente, es absurdo decir que hay noventa y tantos muertos cuando solamente el conteo de los gremios de contadores públicos, de maestros, de médicos y no me acuerdo cuál otro, que van contabilizando sus muertos, ahí ya van más de 400, entonces es absurdo. Moncada expresó que es necesario seguir trabajando en la unidad para encontrar una salida tanto a la crisis política como la sanitaria. La unidad como principio es fundamental, todo el mundo sabe que unidos tenemos fuerza, desunidos las fuerzas disminuyen y obviamente para el gobierno que no esté interesado en que haya una unidad sólida, pues lanzará todas las campañas y hará todas las maniobras posibles para fracturar la unidad. Sin embargo, yo sí soy ferviente. Hay gente que aún del lado azul y blanco o democrático, digamos, que piensan en que no es necesario que todos estén dentro de la coalición. Pero personalmente yo sí creo que es fundamental que la gente y los grupos, los gremios se unan a la coalición porque hay que separar la coalición en este momento no es una coalición electoral y eso es lo que se confunde. La coalición ahorita es fundamental para tener un frente común que permita el diseño de estrategias de cómo va a ser la salida de Ortega. Noticias 12, Darlen Tellez.